Música Cuando te veo por la calle Con tu cortita minifalda Tu cinturita destapada Y tus ojitos coquetones Solo de verte caminando Me temblan más a los cabellos Y cuando intento estar más cerca El corazón se me acelera Música Me hace pum pum Me hace pum pum Al ritmo acelerado el corazón me hace pum pum Me hace pum pum Cuando te veo por la calle Corazón me hace pum pum Me hace pum pum Cuando te veo por la calle Con tu cortita minifalda Tu cinturita destapada Y tus ojitos coquetones Solo de verte caminando Me temblan más a los cabellos Y cuando intento estar más cerca Y cuando intento estar más cerca El corazón se me acelera ¡Ay! Me hace pum pum Me hace pum pum Me hace pum pum Al ritmo acelerado el corazón me hace pum pum Me hace pum pum Cumbia 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 Y el puro sabor ¡Liberado! ¡Buen! ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! Al ritmo acelerado el corazón me hace pum pum Me hace pum pum Me hace pum pum Cuando te veo por la calle El corazón me hace pum pum Me hace pum pum Me hace pum pum Al ritmo acelerado el corazón me hace pum pum Me hace pum pum Me hace pum pum Cuando te veo por la calle El corazón me hace pum pum ¡Ay! ¡Vos a visar sin medio! Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que la cosa es sabrosito Se baila cerquita y pegadito Vamos ya a bailar la brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Cuando su peso tiene el baile Tongo ñaíto Lo bailo en el coche Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Ay, 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 ay Ven mi amor, ponemos el nuevo ritmo, un ritmo que a cosi sabrosito se baila Un soriquito y pegadito, vamos ya a bailar la brincadito Ven mi amor, ponemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo bailo en la calle, tongo ñaíto Lo bailo en la escuela, tongo ñaíto Porque su peso tiene el baile, tongo ñaíto Lo bailo en el coche, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaito Tongo, 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 tongo ñaito Tongo, 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 tongo ñaito Tongo, tongo ñaito Tongo ñaito Tongo ñaito Tongo ñaito Tongo ñaito Tongo ñaito Tongo, 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 tongo ñaito 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 Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda en el bazar del hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que baila Doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calienta los frijoles ya por así va a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda en el bazar del hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que baila Doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calienta los frijoles ya por así va a bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, mami La vueltecita Y pa'l otro lado, pa'l otro lado Pa'l otro lado la vueltecita Pa'l otro lado, mami Cacerola, cacerola, cacerola Cacerola, 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 cacerola